Manos al aire, eh, 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 cuando suene el putazo manos al aire, manos al aire, manos al aire, vamos a darle la entrada a mi carnal 3, 2, 1, tiempo, 3, 2, 1, tiempo Yo tengo el estilo y por eso yo aquí te aplanto, hoy voy a aplastar, estás bajo mis zapatos Yo te pongo estilo y vas a quedar muy nato, voy a aplastar al perro del desacato Pero sin vitalización, hermano, te voy a matar en mi improvisación ¿Cómo ven este maricón? No creen, entre más apoyo, mayor es la decepción Mayor es la decepción, pero mi candidato ayudará en la educación Si quieres hacer cosas, hazlo de corazón, el mundo cambia con tu ejemplo, no con tu opinión No con tu opinión, pero tengo la destreza y te voy a matar, hermano, y sin sutileza Esto es una sorpresa, ay, apoya al gobierno de corazón, pero se vende por las despensas Hoy vas a morir, yo te cortaré la cabeza Hoy te voy a aplastar al ritmo de manajo y tú vas a valer verga junto con tu candidato Yo no tengo candidato, es fenomenal, lo siento, pero te voy a matar en la instrumental ¿Qué pasa, mi hermano? No eres de la capital y no ganas, aunque hay un fraude electoral Un fraude electoral, yo te voy a aplastar aquí en la instrumental Te voy a matar, mi querida y se desploma, ya entiende que... Pero no es como si te acabas, cuando el bloque tengo hermano, este te divaga En la improvisación, quiero contestación, no lo tiene el maricón Y entonces entraba, yo te sacaba, ya te hice divaga Por tu opinión, fácilmente trae la plaga Yo te voy a matar, ya ves que se divaga Hoy te estoy haciendo mierda en la ciudad de arriba Decidió a la raga en la instrumental, mi flow, hermano, sí que es fenomenal Eres un pocón en la improvisación Y entre más quijado, más te la voy a quebrar Más te la voy a quebrar Te voy a entonar, eres instrumental, yo te voy a quebrar Tú eres un maricón, el culo de este cabrón Se me va, paparedón Se me va, paparedón en la improvisación Pero sabes que vengo solamente a darte guerra Quiero contestación y se te tiemblan las piernas Ya me voy, paparedón, y tú mueres en mi tierra Tu mueres en mi tierra Entiendes, armas, que es esto, yo te voy a dar guerra Hoy te estoy haciendo, vamos, haga la guerra Último, yo, 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 yo Hermano, te hago pedazo en el parque Porque se ve que eres un buen freestyler Hermano, esto quiere sangre Por lo visto te temblan las piernas y comienzas a trabarte Tiempo, tiempo, pandilla, como vieron este tiro Quiero un chingo de ruido para este tiro Manos al aire, no de pies el putazo, manos al aire Manos al aire, manos al aire Wow, 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 wow Tiempo, wow, 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 wow Vambora, dimensela mi carnal Tiempo Hoy tengo el estilo y sabes que eso es alcoholismo Yo no traigo nada, tampoco favoritismo Hoy te pongo el estilo y sabes que es lo mismo Tú eres el pueblo, el gobierno, qué cinismo 3, 2, 1, tiempo Hoy te pongo estilo, sabes que yo soy rapero En esto yo soy sincero, soy un bandolero Yo te tengo estilo, también soy un freestylero Yo soy un rapero y gobierno pancorratero Hoy te pongo estilo, sabes que yo aquí te mato Voy a competir con el yoga del desacato Vas a ver que es fácil, yo aquí te aplasto Tú eres mi pueblo, pero por hoy no estarás en mis zapatos Ya lo sabes, no sabes gobernar Yo te pongo estilo, es fácilmente instrumental Hoy te voy a matar, aquí en la riaga Tú eres el yo, soy el gobierno y te doy la paga Te la damos, eh 3, 2, 1, tiempo El gobierno soy yo, sabes que yo aquí te aplasto Te voy a matar, estarás bajo mis zapatos No sé mucho de este tema, pero sabes no me clavo Te voy a matar, sabes que tú también estás chavo Última Ya gana el minuto, ya Ya gana el minuto Eso fue su minuto, un fuerte aplauso, bandilla Yo nada del desacato, ¿estás listo? Tienes un minuto por temática Pueblo, es todo tuyo Dj, ¿estamos listos? Vamos a hacer el mismo ruido que hicimos para mi carnal Para que se prenda Cuando suena este pedo, estamos brincando y las manos al aire Lanzamos en 3, 2, 1, tiempo Lo siento, pero no me serviste de nada Ni siquiera como un plato de entrada Defiendes al gobierno, camarada Pues recuerda que la sangre derramada nunca será negociada Hermano, sí que yo me enervo ahí Cuando el flow que tengo, hermano, suelo tan perverso Suelo controlar el universo Y claro que no me pongo en tus zapatos Yo siempre piso donde el pueblo Así como en el saldo yo le meto huevos Ves como yo te estrello con este flow No suena bueno, pero mi hermano Ves como con este flow de veneno Se atiende al gobierno y siempre están zapatos nuevos Hermano, hasta te entretiene Que como vas directo de la instrumenta Hermano, así te voy a derribar Sé que tú nunca caminas donde él caminará Hermano, sí que con este flow de veneno Me suena tan diferente Mi hermano, es tan elocuente Defiendes al gobierno, verdad lo que te Pues tienes la misma inteligencia del presidente Así que con esto te mato, mi hermano Con este flow de veneno y mato Chato, te disparando Es lo que pasa cuando retas a uno del desacato Última Ey hermano, ya les paré Con este flow que tengo hermano Si que este es eterno Hermano, te tiemblan las piernas Y ya te volví a la verga Pero bueno, si quieres más Tiempo, pandillo fuerte, aplauso Para todos los puestos Yeah, yeah Yeah, 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 yeah Se la damos en Dos, uno, tiempo Hermano, si que ya te fuiste de lado Es obvio que ahora yo te dejaré callado Tu verso no es improvisado Aquí son batallas hermano Ya no te encuentras detrás del teclado Detrás del teclado te pongo improvisación Porque sabes fácilmente yo aquí llevo la mención A todos mis carnales los llevo en el corazón Pero al culo de clona me lo llevo a paredón Otra vez la misma rima Pero que espero que vergüenza me encuentro en la tarima Que me lleva para dormirse esta boba Y yo te ahogo como Poseidón en frente de las olas Con tu estilo sabes estoy improvisando Yo tengo el estilo y yo a mí te estoy aplastando Yo te pongo rap y te estoy improvisando Yo me siento muy barriado pues me encuentro progresando No encuentras progresando pero no en habilidad Tampoco en contestación incluida en la instrumental No te encuentras progresando y esa es la verdad Para que entiérdate que se trata cuando es real freestyle Yo tengo el estilo y esto es improvisado Si no me conoces y todo me has tirado Cuando no conozcas a alguien mejor quédate callado Vamos con la decisión de los jueces Le damos un momento mientras digieren esta batalla Jueces estamos listos Quiero que me ayuden a contar pandilla Que vemos que esto está un poco reñido Y hay favoritismo para ambas personas Vamos a contar la cuenta de 3, 2, 1 Pasa mi carnal Jonah del desacato Un fuerte aplauso para los dos exponentes